Hola, ¿qué tal amigas de ColdGamer? Les habla Andrés. Y continuamos con la diversión, sí señores, a cargo del EAFC 25. Tenemos partidos de primera línea, semana 5, la 4-1 la hice, porque resulta que era fecha FIFA, por lo general son países y me parece demasiado fácil para haber hecho video, pero bueno, lo voy a reconsiderar si retomamos este. Por ahora llegaron las ligas normales, así que retomamos este, partidos de primera línea, que nos va a dar un pad de futbolistas variados especiales. Y vamos a empezar por la primera plantilla. La primera plantilla es AS Monaco vs Los Lidl, que nos piden los requisitos que vemos en pantalla y nos van a dar un pad de futbolistas Electrum. Así que vamos a, rápidamente, a ver cómo lo hicimos. Lo primero que siempre me fijo es en la química, es lo que primero quiero sumar. ¿Qué hice yo? Busqué jugadores de la liga china y los puse en su posición, como pueden ver son los 5 de abajo, que son los que me están sirviendo para sumar la química necesaria. Me están pidiendo un jugador de Francia, lo pongo para cumplir ese requisito y me piden mínimo 3 jugadores de plata, así que acompáñense francés con 2 más. Los 3 de arriba que están viendo pueden que ustedes colocar los jugadores que quieran, de la posición que quieran, porque ya nos aseguramos que la química en la parte de abajo la hemos cumplido. Lo hice con jugadores chinos, porque son los más fáciles y baratos de conseguir, pero si ustedes quieren hacerlo con los mismos jugadores, les voy a dejar los nombres rápidamente. Aquí tenemos en la portería Amazeng, Shang Cheng Dong, Gu Cao, Wang Xiangpun, Liu Jitzin. Todos estos los pueden conseguir a precio de puja, 150, y no van a tener ningún problema, pero siempre mi recomendación es utilizar primero lo del almacenamiento de CP para que se vayan sacando eso de encima, y segundo jugadores de su club. Seguimos con Al-Haniti, Rin-Chang Wu, Winchester, que es el inglés que nos pedían, bueno, aunque no, perdón, en inglés no, el francés, Le Maitre, Nicolas Le Maitre, inglés es en otra plantilla, discúlpenme ahí. Tenemos a Animada Sa-Hum, y por último me faltó acá este Al-Zan-B, y con eso completaríamos esa plantillita, chicos, la verdad, muy sencillo. Vamos a enviarla y ya tendríamos el primero hecho. Nos vamos a la segunda plantilla, Barger Leverkusen versus Frankfurt, que nos piden esos requisitos, y nos van a dar un pad de futbolistas variados. Recordemos que estos sobres son transferibles, es decir, que las cartas que nos salgan acá, las podemos descartar y obtener monedas, o venderlas en el mercado de transferencias. Muy bien, aquí nos piden que sea una química total de 18, recuerden, mi consejo siempre es, fíjate primero en la química, completa y lo demás lo vas a poder llenar a la forma que tú quieras. ¿Qué fue lo que hice? Utilizar jugadores de la Liga Turca, de la Primera Liga Turca, pero ojito que no podemos repetir la misma nacionalidad más de tres veces. Entonces tocó tres turcos y algunos de otros países como Francia, Camerún, Nigeria y demás. Entonces, ojito con repetir mucho lo que vendría siendo las nacionalidades. Como pueden ver ahí, solamente los jugadores de la Liga Turca son los que están puestos en su posición y que nos suman la química. Nos dan una química de 24 y nos piden una de 18, así que estamos demasiado bien. También nos están pidiendo dos jugadores de la Liga de la Bundesliga, así que puse a estos dos jugadores de la Liga Bundesliga y puse un jugador de la Liga Francés. ¿Por qué lo puse? Pues porque podía poner cualquier cosa ahí, así que no había ningún problema. Ojito, nos piden tres especiales. Recordemos que son las cartas que son diferentes a las demás, que tienen como una muesca en la parte de arriba. Aquí es así. No hay muesca. En cambio, las especiales tienen una muesca, luego se dibuja como un arco y otra mosquita. Esa es la diferencia. Entonces, esta no es especial y esta es especial. Ahí como recordéis. Vemos que cumplimos todos los requisitos y vamos a ver los nombres de los jugadores, por si ustedes la quieren hacer igual. En la portería tenemos a Kenan Pirich, Camil Koreshi, Kenneth Omero Wo, Beysel Sari, Umut Meras, Yunis Adhamid, Nicolas Jambier, por 200 monedas, Olivier Nsham, Elyes Chikiri, o Chiri, algo así, o Skiri, Alice Owe, y por último, Lux Charael Gertruida. Con Gertruida terminaríamos lo que vendría siendo la plantilla. Creo que sí, Alice Owe ya lo había dicho. Cumplimos todo y enviamos esta primera plantilla. Segunda, perdón. Muy bien, pasamos a Roma versus Lombardía FC, otra licencia perdida, que nos piden esos requisitos y vamos a tener parte de futbolistas variados especiales. Pequeño, esos sobrecitos. Bueno, nos piden dos jugadores de la Roma y o Lombardía, cualquiera de los dos, mínimo uno, dos jugadores de la Serie A, países o regiones máximo cuatro, es decir, que solo podemos repetir cuatro veces la misma nacionalidad. Perdón, estoy mal. Uy, no sé qué pasa, que solamente podemos tener cuatro nacionalidades en toda la plantilla. Puede ser tres, dos o una, pero no cinco o más. Y futbolistas de oro, mínimo tres. Bueno, yo no puse la liga porque nos piden una química un poco alta, 22, que es lo primero que yo me aseguro. Y mínimo plato. Pues chicos, Serie A y llené los puestos. Vamos a ver. En la portería tenemos a Di Gregorio, Talulu, Mancini, Butel, Spinazzola, Cielinski, Ceroli, Lazzari, Raspadori, Gendunzi, Gutmannson, y Samuanguisa, no, Gutmannson. Hasta Gutmannson vendría siendo esta plantilla. Vemos que cumplimos todos los requisitos y vamos a enviar esta tercera. Muy bien, pasamos a la última plantilla, Liverpool versus Chelsea. Gran encuentro este fin de semana. ¿Qué te nos pide esos requisitos? Y nos van a dar un pad de futbolistas Prime Electrum. Muy bien, como lo he hecho, Liga Premier en su totalidad. Nos piden dos jugadores de Chelsea. Acá lo complejo es que nos dicen que máximo cinco clubes, así que mi recomendación es que repitan lo más que puedan de un solo club y lo demás lo van llenando. Por eso es que elegí inglesa porque es la más sencilla y lo que más jugadores tienen, por decirlo así, en cartas de oro. Química 26, estamos en 27, así que estamos incluso uno por encima y la idea es que ustedes no vayan a repetir muchas veces el club. En este caso he utilizado cinco clubes para que no me pase de ahí. ¿Qué fue lo malo que me tocó repetir de Chelsea? Si lo quieren hacer igual, los nombres de los jugadores son Noni Madueke, Aaron Hickey, Jean-Paul Vanheke, Tote Antonio Gómez, Rico Henry, Matt Weyfer, Weyfer, Ryan Gravenbench, Pedro Lombaneto, Mateus Santos Carneiro da Cuña, Mateus Cuña, Nicolas Jadson y por último Sasakaladzik. Ahí tendríamos todos los jugadores, chicos, la verdad, bastante sencilla, desde que tengas del Liverpool y del Chelsea. Vamos a enviar la plantilla y ahí está. Completamos partidos de primera línea, chicos. Completaditos por Paul Gamer y nos van a dar un pad de futbolistas variados especiales. Vamos a ver si tenemos suerte. Cinco sobres correspondiente a las recompensas de Marquesinas y vamos a ver cómo nos va. Pad de futbolistas Electrum va a ser el primero, nos da un especial y el especial es de plata, así que nos empiezan a tratar fuerte. Nada espectacular, pero que sirve para carne de SBC en algún momento. Segundo sobre Pipe de futbolistas Prime Electrum, seis especiales. Vamos a ver si al menos camina, no camina, es un mechudito. DFC holandés, Ake, debe ser Ake. Sí señor, Nathan Ake. Ahí tenemos al señor Ake, que pues me imagino no vale nada, no es de que salga una evolución chévere. William Arau, Pabra, Pabra, de Colombia, tierra querida y Ansu Pate. Tercer sobre, pad de futbolistas variados, un especial y vamos a ver especiales de plata. De todas maneras hay que valorar a los jugadores de plata que muchos los completamos con esos jugadores y en algún punto puede que se pongan carillos para vender rápidamente. Muy bien, y tenemos entonces pad de futbolistas variados, especiales, pequeño, cuarto sobre, seis especiales y vamos a ver si alguna sorpresa nos da. Pues no, no camina, MSO portugués de la Liga de Portugal, o sea, nada, y qué hacer ver club de draga el Espartino. Ricardo Horta. Nada interesante por detrás y nos quedamos con supuestamente el mejor sobre si no estoy mal, no? Yo creo que ya lo abrimos, pero vamos con el quinto sobre, pad de futbolistas variados, especiales, doce especiales, un ochenta y uno más si no estoy mal. Lo abrimos y esperemos que camine aunque sea, si camina, es una chica, ojo, bueno, es una buena media, no usable porque el ritmo es bastante hey, si no estoy mal, hey, si, hey, 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 pero es una muy buena media, usable no lo es, pero una buena media y de pronto detrás venga algo, no lo sé, pues no, debe estar a precio de media, no treinta mil monedas, no está nada mal, pues la pienso vender para seguir mejorando el equipo, y pues ahí tenemos un medina, pues chicos, estas marquesinas han rentado porque claramente no me gasté las treinta mil monedas que voy a obtener con esta Hegerberg, así que doble, por ahora en sus casas les deseo la mayor de las suertes abriendo los sobres de sus marquesinas y no olviden que si tienen dudas, preguntas, sugerencias, en el cajón de comentarios la pueden dejar que yo voy a intentar responder lo más rápido posible, no olvides que todas las noches hago directo en Kik, en Twitch, en YouTube, en TikTok, mejor dicho, por donde se te ocurra que haya directo, ahí voy a estar, te invito a que me acompañes para que veas como invento oraciones al señor cada vez que pierdo un partido, por ahora les agradezco que hayan llegado hasta el final del video, no olviden que soy Andrés de Callgamer y nos veremos en una próxima ocasión, no te olvides de darle like y suscribirte al canal, eso me lleva mucho, chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!